Son muy populares los zoológicos en donde te permiten hacer los recorridos y ver a los animales de cerca, a todo tipo de animales, pero ojo, siempre dentro de un vehículo, esto para evitar terribles accidentes, como que tu humano caiga en la boca de un terrible hipopótamo o ser mutilado por un depredador. Aunque nunca faltan las personas que desean sentir la adrenalina en carne propia y deciden retar a la naturaleza, casos de gente asesinada por animales en zoológicos de este tipo abundan. Y hoy veremos lo que le ocurrió a una pobre chica muy famosa y talentosa, pero que desafortunadamente no siguió las normas establecidas y cayó víctima de una feroz leona. Por favor, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale like al video y sobre todo, comparte y comenta. Eso nos ayudaría mucho. Ahora sí, comencemos con el trágico y horrible final de Chappell. Te comentaremos qué fue lo último que vio esta chica. Sin duda te dejará con la piel helada. Katherine Chappell fue una editora de efectos visuales y guionista estadounidense, hija de Jonathan y Mary Ellen Chappell, hermana de Jennifer Chappell. Katherine realizó sus estudios en la Universidad de Hotsford. Conocida por trabajar en la serie de televisión más famosa de todos los tiempos, Juego de Tronos, por lo que fue ganadora de un premio Emmy. Trabajó en las películas como Loco y Estúpido Amor, Godzilla, Divergente, Capitán América de Winter Soldier, Noé y la vida secreta de Walter Meere, entre otras. Falleció el 1 de junio del 2015 a los 29 años. Hoy te contaremos su historia. Falleció durante una visita en Lyon Park de Johannesburgo, cuando una leona se abalanzó sobre ella a través de la ventana del vehículo que ella había abierto para asomarse y tomar fotos. En contra de las normas del parque, la leona la murió en el cuello. Los otros ocupantes del auto resultaron lesionados. Falleció debido a las heridas antes de que la llegada del personal médico. Chapelle estaba de visita en Sudáfrica para trabajar con la conservación de la vida silvestre, recaudando fondos para Wealth Life ACT, una organización benéfica de conservación. La terrible muerte de la editora de efectos visuales fue noticia. Luego que se infiltraba la prensa una foto de momentos antes del letal ataque de la leona que acabó con su vida. En la imagen, se ve que la felina sube sus enormes patas en un costado del jeep del safari en el que Chapelle viajaba. Al parecer, trataba de meter su hocico por la ventana trasera. Chapelle en ese entonces tenía 29 años. Tomaba fotos de una manada de leones. Ahora te comentaremos los aterradores y escalofriantes detalles del ataque. El operador turístico de Sudáfrica, Peter Portgitter, de 66 años, llevó a Chapelle por el parque. Según se informó, se detuvieron dentro del recinto de los leones para observar a una manada. Justo en ese momento, Chapelle bajó la ventanilla del pasajero para tomar fotografías, según la empresa de Potierter, Calabash Tours. Todo indica que no se dio cuenta que uno de los felinos se acercó al vehículo desde un lado. Al ver lo que ocurría, otros turistas que realizaban el mismo recorrido, empezaron a tocar en otros vehículos los cláxones para llamar la atención de Chapelle y Potier. Conforme el animal se acercaba, de acuerdo con la fuente cercana de la investigación, que habló bajo un animato. El felino se detuvo más o menos a un metro del vehículo, mientras Chapelle seguía tomando fotos. Según un comunicado del parque, luego el animal saltó hacia el carro y mordió a la mujer por la ventanilla abierta. Sobre este asunto, autoridades de la reserva manifestaron que abrir las ventanillas es algo que hay que evitar a toda costa en el parque. Esto está terminalmente prohibido en nuestro parque, dijo Scott Simpson, gerente, asistente de operaciones de Lion Park. Hay varios letreros y entregamos volantes a todos nuestros visitantes para advertirles que mantenga cerradas sus ventanillas. La fuente cercana a la investigación dijo que encontraron el aviso de mantener las ventanillas cerradas en el asiento del pasajero del vehículo. Cabe destacar que la leona no fue sacrificada. Y con justa razón, no fue culpa del animal. Chapelle fue bastante ingenua y a pesar de que debe descansar en paz y fue una gran persona y muy creativa en vida. La verdad es que esto pasa cuando te juntas con animales salvajes y peor aún, cuando no obedeces las normas en zoológicos donde abunda la vida salvaje. Increíble y shockeante sin duda, debió haber sido ver esta escena en primera mano. Esa historia es sorprendente. Morir a manos de un felino, sin duda debe ser de lo más aterrador. Y sobre todo, haber terminado con el cuello completamente mutilado. La lección del día está aprendida. Las normas de los zoológicos son muy claras y debemos hacerles caso siempre. Si te gustó el video, por favor, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones. Eso nos ayudaría mucho. Nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.